Hará anuncios importantes, pero sin embargo sabemos la trascendencia de toda esta situación. Vale la pena una vez más agradecerle a los médicos, trabajadores de salud, a todos los que están trabajando fuera de sus casas y están exponiendo su vida en beneficio o más bien cuidando la salud de toda la familia. Agradecerle al pueblo cruceño porque cada vez más la conciencia y la responsabilidad se la ve a la fuerza del orden, que han hecho su trabajo y que ustedes tienen que tener la tolerancia porque están haciendo justamente lo que todos los que estamos aquí reunidos. Después de este COED ampliado donde están las diferentes autoridades y que lo realizamos todos los días, pero que hoy tienen un matiz especial, está nuestro presidente del Comité Cívico, está nuestro presidente de la Asamblea Legislativa, nuestro comandante departamental, está nuestro presidente de la Asociación de Municipios del Departamento, está nuestro representante de la Alcaldía y del sector privado representándolo el presidente de la Cámara Agropecuaria. Yo, para ser preciso, voy a cederle la palabra a nuestro delegado presidencial que hará avisos importantes a todos ustedes. Por favor, Willy. Gracias, gobernador. Señores de la prensa, ciudadanos en general que están en estos momentos sintonizados, hemos decidido en este comité de crisis que tenemos de que el día sábado y domingo vamos a hacer, y les pedimos a la población que por favor estén muy atentos, sábado y domingo no se tiene que mover nadie, vamos a hacer una desinfección general de la ciudad, no necesitamos de que nadie se mueva, ni a pie, ni en movilidad, ni en bicicleta, todo el mundo debe quedarse en casa, porque hemos visto que en otras partes, con experiencia de otras partes del mundo, en que haciendo una desinfección de la ciudad, podemos ganar algunas batallas a este enemigo del coronavirus que tenemos. Esta actividad la venimos desarrollando con la parte operativa de la alcaldía, en el sentido de que vamos a salir, y quisiera que nos puedan mostrar en la georreferencia que tenemos acá, de que vamos a salir por los cuatro puntos cardinales y vamos a terminar en el centro, yo les pido de que la miren en la pantalla, porque vamos a estar además, vamos a utilizar drones, vamos a utilizar una herramienta que son aspersores a 360 grados, y necesitamos de que abra su ventana, necesitamos de que tener las vías de acceso totalmente libres, pero necesitamos de que nadie se mueva, y por qué necesitamos de que nadie se mueva, para que nadie transmita de un lugar al otro el virus. Hoy día hemos tenido más decesos, estamos acrecentando la cantidad de gente infectada, lo que queremos es que nos dejen trabajar para que ustedes los ciudadanos estén más seguros. Estoy hablando que con esto vamos a ganar algunas batallas, no vamos a ganar la guerra todavía, pero nos va a servir para disminuir el riesgo que tenemos con este enemigo invisible, y que nos está haciendo de que muchas de nuestras familias se pongan en riesgo, y algunos posiblemente nos abandonen. Les pedimos, por favor, este sábado, vamos a empezar a partir de las 6 de la mañana, y pensamos que vamos a terminar hasta el mediodía del domingo. Nadie se puede mover, estamos aprovechando que con el decreto 4200, el sábado y domingo nadie hace absolutamente nada afuera de sus casas. Quizás deberíamos haberlo hecho otro día antes, pero estamos esperando sábado y domingo a fin de hacer de que este plan sea totalmente efectivo. Esto ya lo hemos hecho como prueba en Montero, lo hemos hecho como prueba en otras ciudades, y lo vamos a hacer en cada uno de los municipios. Les pedimos, por favor, estamos todos acá coordinados, y debo agradecer al sector privado que nos está prestando sus máquinas que sirven para hacer esa aspersión de 360 grados y que van a pasar por cada una de las calles de Santa Cruz. Y le pedimos que nos ayuden, porque nosotros tenemos en calles, tenemos 3100 kilómetros de calle. Para que la ciudadanía se dé cuenta, es como si nos vamos de aquí a San Pablo y un poquito más por una sola calle. Pero necesitamos la colaboración de ustedes, por favor. No debe andar ni un perro por afuera, nadie, absolutamente, y ni un ciudadano. Necesitamos hacer ese shock de limpieza, de desinfección, para tener éxito en algunas batallas que le estamos librando a este coronavirus. Por favor, nuevamente les pido, sábado y domingo vamos a estar trabajando de esta manera. Lo estamos anunciando hoy, que es martes, para que todos tomen las precauciones necesarias y nadie salga. Solamente van a estar en las calles los operarios que van a estar trabajando y haciendo la logística. Además de agradecer a los empresarios privados que nos están prestando 10 máquinas y que la Alcaldía Municipal ha comprado dos máquinas más, también deseamos agradecer a Zahuapac, que nos va a ayudar con todo el tema de agua. También a la CRE, que nos va a facilitar las georreferencias para poder ir mirando y van a poder ustedes apreciar en vivo y real en sus pantallas de televisión de qué es lo que se va veniendo, se va a venir trabajando en toda la mancha urbana de lo que significa Santa Cruz. Entonces, por favor, vuelvo a decir, sábado haremos la desinfección total de la ciudad. No la podemos hacer por parte. Necesitamos de que todo el mundo esté dentro de casa. Necesitamos de que el quédate en casa sea doble y aproveche más bien para limpiar sus casas, para lavar sus casas, para evitar de que no sigamos contagiando. Eso es lo que queríamos informar. Y, por favor, que el mensaje sea totalmente claro. Estamos trabajando coordinadamente. Va a salir el ejército, va a salir la policía a custodiar y vamos a ser demasiado estrictos con respecto a este tema para que nadie sea sorprendido. Lo estamos avisando con anticipación. Eso es, si hay alguna pregunta al respecto y podamos resolverla, lo hacemos. Ministro, esto va a ser este fin de semana en Santa Cruz. Estamos hablando de Santa Cruz, es mi responsabilidad Santa Cruz. Los otros departamentos, no sabría yo contestarle esa pregunta. Deberían hacer las preguntas a los delegados presidenciales. Gracias y buen día.